Este domingo 18 de julio comienza la vacunación masiva contra el COVID-19. El gobierno autónomo municipal de La Paz te invita a ser parte de esta gran responsabilidad. Ven a vacunarte, es muy importante. Vacunate ahora y participa, no pierdas esta oportunidad. Recuerda que al vacunarte activas todas tus defensas. La inmunización es la clave para que acabemos con esta pandemia. Este domingo 18, ven y participa como un buen ciudadano. Ven a vacunarte, es muy importante. Vacunate ahora, te salva tu vida, no pierdas esta oportunidad. La Paz, ciudad del movimiento. Gobierno Autónomo Municipal.